Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader dijo que confía en que las inversiones de su gobierno en la provincia de Monte Cristo y sobre todo las de infraestructuras, fortalecerán y serán un empuje para que el turismo de esa zona del país se desarrolle como es el anhelo de sus habitantes desde siempre, aseveró. Abinader expresó sus palabras al hablar a los presentes del acto inaugural de la carretera Guayubín-Cruche de Copey en la referida provincia del noroeste del país. También expresó, seguiremos trabajando, seguiremos buscando los chelitos para ejecutarlos de manera transparente, correcta y donde realmente nos agregue calidad de vida y desarrollo a la República Dominicana. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.